Crónicas 28 Una tenía jaz veinte años cuando empezó a reinar, y reinó dieciséis años en Jerusalén. No hizo lo recto a los ojos de Yahvé, como David su padre. Dos siguió los caminos de los reyes de Israel, llegando a fundir estatuas para los baales. Tres quemó incienso en el valle de Beninom e hizo pasar a sus hijos por el fuego, según los ritos abominables de las gentes que Yahvé había arrojado de delante de los israelitas. Cuatro ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los altos, sobre los collados y bajo todo árbol frondoso. Cinco Yahvé su dios le entregó en manos del rey de los arameos, que le derrotaron, haciéndole gran número de prisioneros, que fueron llevados a Damasco. Fue entregado también en manos del rey de Israel, que le causó una gran derrota. Seis Petaj, hijo de Remalías, mató en Judá en un solo día a ciento veinte mil, todos ellos hombres valientes, porque habían abandonado a Yahvé, el dios de sus padres. Siete Sicri, uno de los valientes de Efraín, mató a Masías, hijo del rey, a Arricam, mayordomo de Palacio, y a Elkaná, segundo después del rey. Ocho los israelitas se llevaron de entre sus hermanos doscientos mil prisioneros, mujeres, hijos e hijas. Se apoderaron también de un enorme botín, que se llevaron a Samaría. Nueve había allí un profeta de Yahvé, llamado Ded, que salió al encuentro del ejército que volvía a Samaría, y les dijo, He aquí que Yahvé, el dios de vuestros padres, irritado contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, mas vosotros los habéis matado con un furor que ha subido hasta el cielo. Diez y ahora pensáis en someter a los hijos de Judá y de Jerusalén como siervos y siervas vuestros. ¿Es que vosotros mismos no sois culpables contra Yahvé vuestro dios? Once oídme, pues, y dejad volver a vuestros hermanos que habéis tomado prisioneros, porque el furor de la ira de Yahvé viene sobre vosotros dos. Entonces algunos hombres de los jefes de Efraín, Asarías, hijo de Yeohanan, Berrequías, hijo de Mesillemoc, Ezequías, hijo de Sayum, Yamasá, hijo de Hadlai, se levantaron contra los que venían de la guerra, trece y les dijeron, no metéis aquí a estos prisioneros. Porque, además de la culpa contra Yahvé que ya tenemos contra nosotros, habláis de aumentar todavía nuestros pecados y nuestro delito, pues grande es nuestro delito y el furor de la ira amenaza a Israel. Catorce entonces la tropa dejó a los prisioneros y el botín delante de los jefes y de toda la asamblea. Quien se levantaron se entonces los hombres nominalmente designados, reanimaron a los prisioneros y vistieron con el botín a todos los que estaban desnudos, dándoles vestido y calzado. Les dieron de comer y de beber y los ungieron, y transportaron en asnos a todos los débiles, los llevaron a Jericó, ciudad de las palmeras, junto a sus hermanos. Luego se volvieron a Samaría. Dieciséis En aquel tiempo el rey Ahaz envió mensajeros a los reyes de Asiria para que les socorriesen. Diecisiete Porque los de Edom habían venido otra vez y habían derrotado a Judá, llevándose algunos prisioneros. Dieciocho También los filisteos invadieron las ciudades de la Tierra Baja y del Negev de Judá, y tomaron Beth-Semes, Airialón, Gedderoth, Soco con sus aldeas, Timna con sus aldeas y Dinsó con sus aldeas, y se establecieron allí. Diecinueve Porque Yahvé humillaba a Judá a causa de Ahaz, rey de Israel, que permitía el desenfreno de Judá, y se había rebelado contra Yahvé. Veinte Vino contra el Teclat Falasar, rey de Asiria, y le puso sitio, pero no le dominó. Veintiuno Porque Ahaz despojó la casa de Yahvé y la casa del rey y de los jefes, para dárselo al rey de Asiria, pero de nada le sirvió. Veintidós Aún en el tiempo del asetio, el rey Ahaz persistió en su rebeldía contra Yahvé. Veintitrés Ofrecía sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, pues se decía, los dioses de los reyes de Aram les ayudan a ellos, les ofreceré sacrificios, y me ayudarán a mí. Ellos fueron la causa de su ruina y de la de todo Israel. Veinticuatro Ahaz juntó algunos de los utensilios de la casa de Dios e hizo a Nikos otros, cerró las puertas de la casa de Yahvé y fabricó altares en todas las esquinas de Jerusalén. Veinticinco Erigió altos en cada una de las ciudades de Judá, para quemar incienso a otros dioses, provocando así la ira de Yahvé, el dios de sus padres. Veintiséis El resto de sus hechos y todas sus obras, las primeras y las postreras, está escrito en el libro de los reyes de Judá e Israel. Veintisiete Se acostó a Ahaz con sus padres y lo sepultaron dentro de la ciudad, en Jerusalén, pues no le colocaron en los sepulcros de los reyes de Israel. En su lugar reinó su hijo Ezequías.